españoles qué lo hemos vuelto a liar esta semana para variar para variar este es mi primer vídeo del canal este de mierda que tengo yo ahora y estaba buscando estaba pensando digo a ver qué puedo decir que puedo decir que no le importe a nadie y estaba mirando instagram tal y veo que la gente empieza a colgar fotos del verano pasado del año pasado con las playas los paseos marítimos abarrotados de gente los parques las plazas llenas throwback hashtag throwback y miro digo que no hay ningún hashtag que no es del año pasado que es del lunes que hacéis pero que se supone que hacéis el primer día que hay un poco de jugando al fútbol sin distanciamiento social todo el mundo ahí abuelos en la calle el primer día que dan un poco de libertad en españa que era el lunes y veo a juan alberto y marcos jugando al fútbol sudando abrazándose y luego darle un beso al abuelo a ver si la jode ya de una vez y nos deja la herencia a todos los abuelos en la calle esta es la otra que hacían los abuelos en la calle no tenían ningún motivo que si yo estaba mirando la foto digo que hace un niño aquí con el con el pelo gris que no es un niño que es el abuelo que hace la buena el paseo marítimo fumándose unos ducados como si no estuviéramos en una pandemia mundial salga de ahí señor que va a morir que no es una opinión mía hombre 800 de su edad cada día cada día cada día muriendo salga de ahí vais a fumar los ducados en su casa por favor que hacía tanto viejo en la calle es que no tenían ninguna excusa que era el primer día en que se podía salir a pasear con tu hijo con un adulto y con distanciamiento social que hacían los abuelos a mí me han dicho que el lunes es el primer día en que se puede salir a pasear con tus hijos sí señora pero es que sus hijos tienen 57 y 62 años y nombres de políticos de la primera república española es que sus hijos son tan viejos que sus nombres ya no existen en españa los nombres de sus hijos lo puede encontrar leyendo el quijote los nombres de sus hijos lo puede encontrar en el lazarillo de tormes pero en la españa actual le aseguro yo que no ver sus hijos se llaman bartolomeo y eufemiano no va a encontrar a ningún niño que se llame eufemiano a ninguno no va a ir nunca por españa a que vive tan bonito cuánto tiene tres meses cómo se llama eufemiano jamás si alguien conoce a un bebé que se llama eufemiano por favor que me mande la foto del bebé eufemiano jamás quedes en casa por favor señora quedes en casa si sus hijos si sus hijos se llaman bartolomeo y eufemiano algo ahí algo le dice una pista algo dice que tiene que quedarse en casa señora marisol quédese en casa señora marisol por favor que es usted un dinosaurio que ha vivido en tres siglos distintos y estamos en el 2020 y nadie sabe ni cómo coño está viva en el barrio se rumorea que poco le queda así se lo digo señora marisol que es que si no se le lleva por delante ahora el coronavirus se la va a llevar por delante una ola de calor en verano o una ola de frío en invierno o una ola cualquiera en benidorm ya usted sea como sea las navidades que viene no las llega a ver marisol eso lo sabemos ambos entonces alárguelo un poquito hágase un favor a ver si si llega a ver qué sé el mes de junio algo pero quédese en casa por favor marisol que no sé cómo pedírselo si hasta le están poniendo programas en la dos repetidos de saber y ganar con jordi hurtado que a usted le encanta jordi hurtado si o no mira hoy había un programa de octubre del 92 que joven estaba jordi pues quedes en casa mirando jordi pero quedes en casa señor marisol por favor quedes en casa nervios por lo menos por lo menos 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 espero que toda la gente mayor que salió el lunes saliera por voluntad propia porque no deberían haberlo hecho tampoco porque no estaba permitido pero por lo menos que lo hicieran porque lo hicieran ellos porque la otra opción que se me ocurre es mucho más bestia y espero que nadie espero que nadie y lo digo con sarcasmo porque creo que está bastante más cerca de la realidad de lo que parece que nadie dijera oye mañana mañana es el primer día en que podemos sacar a los a los niños pero aprovechamos y y sacamos al abuelo también no porque eso es mucho más brutal sabiendo lo peligroso que es hoy en día yo me lo imagino entre una conversación entre dos hermanas una conversación telefónica entre dos hermanas mercedes y amparo como veis muy jóvenes tampoco parecen por lo menos un par de amparos en la serie de tormes había segurísimo una conversación telefónica entre dos hermanas mercedes y amparo y una llama a la otra dice hola nena hola hola qué tal cómo estás bien 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 y tú muy bien me alegro oye que mañana ya sabes que es el primer día que podemos sacar a los a los niños vas a sacar los tuyos no ay si nena si me tienen no me tienen agobiadísima eh tengo unas ganas hoy sí sí yo también oye que estaba pensando que aparte de sacar a los niños qué te parece si aprovechamos y sacamos también a pasear a papá a ver si hay suerte y en un par de semanas nos quedamos con la herencia qué te parece ay nena qué idea has tenido más buena sí sí me parece una buena idea a ver si en dos semanas eh tocamos madera y suerte y oye si sale bien pues yo me quedo con la torre en roquetas de mar y tú te quedas con el pisito en barcelona qué te parece ay sí nena el pisito en barcelona para mí el pisito en barcelona para mí que me encanta lo que pasa es que hay un problema más eh hay un problemita y es que a papá no lo convence ni Dios eh él dice que no que no que no que es muy peligroso que en la tele dicen que no que gente mayor todavía no entonces no no sé qué hacer nena no te preocupes por papá a papá vamos a aplicarle el plan Adolf ¿de acuerdo? a papá le vamos a decir lo mismo que le decían los judíos en los campos de exterminio ¿vale? a los judíos ¿qué les decían? les decían tú tranquilo tú tranquilo pasa que es es sólo una ducha eso es una duchita de nadie es sólo una ducha sólo una ducha sí pero es que los que entran en la ducha ya no salen no no sí salen sí por la puerta de atrás entonces a papá le vamos a decir lo mismo le vamos a decir papá tú tranquilo tú tranquilo que es es sólo un paseo es sólo un paseíto de nada papá papá que puede salir mal sólo un paseo se te van a tirar niños al cuello está lleno de gente pero es sólo un paseo es sólo un paseo y ya verás como como lo convences ¿de acuerdo? sí sí bueno pues voy para allá ya te digo qué tal va y va a hablar con papá venga papá va que es sólo un paseo es sólo es sólo un paseo va papá va vamos papá que es sólo un paseo me cago en Dios y papá está ahí no pero me han dicho que si salgo a la calle puede que en dos semanas me muera bueno papá es que también va siendo hora ya eh digo no hombre si está en un roble un roble usted papá un roble está hecho un toro nos va a enterrar todos venga papá para la calle venga hombre Sergi tío no tampoco te pases no que no me pase que no me pase yo nombre es que contar compararla la pandemia con el exterminio de judíos no no queda bien no no está bien a mí a mí yo lo siento muchísimo a mí que alguien me explique cómo había tanta gente en la calle el lunes a mí que venga alguien me explique cómo había tanto viejo fumándose un purito en la plaza mayor como si esto fuera la feria de abril porque sólo encuentro dos explicaciones o por voluntad propia o porque alguna gente quiere la herencia antes de tiempo me quitáis las ganas de vivir españoles me quitáis las ganas de vivir y encima me vendrá alguien y me dirá no a mí a mí no me llames español yo yo soy yo soy catalán pues tú más tú más responsable tienes que ser todavía que a ti ya te odian todos de por sí catalán si ya lo sabes a ti ya te odian sólo por existir si encima vas y sacas a la familia de picnic en vez de una pandemia mundial caricias no te va a dar nadie eso te lo aseguro catalán pasa 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 con la puta sardana y el pan tomáquet de los coñones catalán catalán tira tira tocando los coñones fin si todo era una pandemia mundial ufff por qué os pensáis que me fui por qué os pensáis que me fui la gente diciendo mira mira ser si que se va a irlanda que o a crecer como persona a madurar a nivel laboral a descubrir nuevos horizontes los cojones me fui para alejarme de un país donde la mitad son tontos y la otra mitad no les importa el resto a los tontos con los tontos me llevo bien por algo será a los tontos son simpáticos son majos pero a los que no les importa el resto o qué rabia esos es con la mano abierta así y de todas formas hay algunos con los que no me meto yo los que salen a aplaudir cada noche así los que salen a aplaudir yo a ellos no les digo al día siguiente pueden hacer lo que quieran puede salir de barbacoa con la familia que yo mientras salgan a aplaudir por la noche yo yo no les digo nada yo no me meto con ellos hombre por favor que tu aplauso solamente no hace absolutamente nada tu aplauso solo si luego no sigues la normativa rajatabla no sirve para nada que aplaudir si tú por la noche sales a aplaudir y al día siguiente sacas a pasear hasta las tenizas de la tía Asunción tu aplauso no sirve para absolutamente nada para nada o sea no se quiere decir no es que sí que sirve para algo no para nada para nada no sirve absolutamente para nada a ver pero que sí que yo que sé que sí que tiene su función o que no que no tu aplauso es completamente improductivo no hace absolutamente nada a ver pero que sí que anima y mantiene un poco a la gente que no que no que no te engañes que no no se quiere decir no a ver es que si no aplaudiéramos todos en España habría más muertos ahora no ni uno más ni uno menos no no cambiaría nada para nada sirve tu aplauso solo está muy bien que salgas aplaudir así pero aplaudir hacer así solamente si luego al día siguiente sacas a pasear a las tropas de Napoleón no sirve para nada no estás ayudando al personal sanitario si te piensas que ayudas al personal sanitario simplemente aplaudiendo a lo mejor también te piensas que los ayudas tirándoles las runas o leyéndoles el horóscopo ve tú y lee el horóscopo a una enfermera ve y lee el horóscopo y le ven nena guapa ven ven ver que ayer aplaudí por ti pero es que además hoy te voy a leer el horóscopo a ver qué dice dice que este mes vas a tener mucha fortuna excitante a ver qué más pone y dice que los mejores momentos del mes los vas a vivir vestida de blanco te va a decir sí o qué venga hombre no me jodas tira para tu casa coño qué estás diciendo aquí el tonto este del pueblo que se piensa que aplaudiendo me ayuda y va encima a los hospitales a leer horóscopos vete para tu casa coño hombre por favor que lo entiendes que está muy bien que aplaudas pero luego tienes que actuar con completa responsabilidad social sino tu aplauso solo si hace algo es molestar que además es que el personal sanitario además de ser unos cracks es que son súper simpáticos son súper majos y nos dicen que el aplauso que les ayuda mucho y que les anima cuando yo me imagino de verdad una enfermera después de trabajar 14 horas llegando a su casa ayer dijeron que trabajaría 12 horas pero como es una crack y su país la necesita además ha terminado trabajando 14 horas y llega a su casa reventada y dice oh qué bien pensaba que no volvería a ver mi habitación en mi vida venga a dormir cae muerto ahí qué cojones qué es ese ruido me cago en dios y vuelven a estar con el puto aplauso de los cojos vamos ole ole que se le dice a la enfermera guapa que se le dice a la enfermera guapa venga oye qué te parece qué te parece si para demostrar nuestro amor y nuestro cariño al personal sanitario en vez de aplaudir sacamos sacamos las ollas y los cucharones las panderetas todo venga va resistiré lo 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 todos todos soportaré los golpes y jamás me rendiré escuchadme todos escuchadme todos el viernes vamos a sacar un cubata al balcón todos entonces como vamos a estar en el balcón con un cubata lo vamos a llamar hacer un cubata en el balcón sigo que sigo que sigo que vamos todo va yo soy español 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 yo soy español español todo como se nota que este es el mejor barrio del mundo si para ti sí que es el mejor barrio del mundo para gente no esencial como tú 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 eres igual de esencial para tu país que tus aplausos nada a ti te da igual un lunes que un viernes a ti te da igual tú dices cubata el viernes porque es la costumbre pero podrías hacerlo el martes y te daría igual pero claro sí que hay gente esencial como los enfermeros y las enfermeras que mañana trabajan 14 horas y que tienen que dormir hoy no sé si el mejor barrio del mundo el barrio ideal para ellos es el barrio en el que estás tú todo el día haciendo el tonto en el balcón cada día con una chuminada distinta casi que mejor que te quedes enterrado en casa bebiendo cubatas hasta reventarte el hígado entiendes o no? ya está ya me voy ya me callo pero a ver si la próxima vez no tengo que volver cabreado así que yo no a mí no me gusta venir a pegar la bronca yo soy una persona simpática agradable ya me conocéis dulce pero si tengo que volver a pegaros la bronca lo haré cada semana con mi estrella dame y todo y si seguís así a este paso el único anuncio de estrella dame que vais a ver este verano voy a ser yo pegando la bronca cada semana cada semana vamos voy a ser el verano de vuestras vidas es que en unos años diréis te acuerdas el verano de 2020 que venía a ser si cada semana a pegarnos la bronca planazo verano de la hostia vamos ya ser responsables un poco que estamos en la peor crisis de salud desde la peste negra y es que en españa todo cubatas el viernes no es mala idea tampoco y ahora viene la desescalada a ver a ver cómo me desescaláis a ver cómo me desescaláis cuidados cuidados a los vuestros aplaudid aplaudid mucho aplaudid así aplaudid mucho pero luego utilizad la cabeza venga hasta la próxima